Si realizamos una búsqueda en PadMed utilizando las herramientas antes vistas, dígase palabras claves, sinónimos y conectores, deberíamos armar nuestra estrategia de búsqueda como se muestra en pantalla. Si apretamos el botón de búsqueda podemos ver que el número de resultados obtenidos disminuye considerablemente. Incluso el segundo resultado obtenido tiene directa relación con la estrategia de búsqueda planteada de forma inicial. Cabe destacar que en la columna de la derecha tenemos dos herramientas que les pueden ser útiles. La primera son títulos que tienen los términos de búsqueda utilizados, donde puede buscar artículos relacionados y además tiene otra herramienta donde le permite ver artículos de texto completo gratuito en PadMed Central.